En el florido, los precios bajan de miedo. ¿Y esto qué lleva? Pechuga sazonada, $49.90 el kilo. ¡Qué barato! ¿Y esto qué lleva? Filete de mojarra tilapia, $89.90 el kilo. ¡Qué barato! ¿Y esto qué lleva? Elote amarillo, $9.90 la pieza. ¡Qué barato! ¿Y esto qué lleva? Ulpa larga de res, $139.90 el kilo. ¡Qué barato! ¿Y esto qué lleva? Serial, chirios, miel, con planks, tric, $3% $29.90. ¡Qué barato! ¿Y usted qué lleva? Azúcar, $907 gramos, $27.90. ¡Qué barato! ¡Qué barato!